¿Cómo están mis queridos tecno fanáticos y tecno fanáticas? El día de hoy vamos con la comparativa de cámaras entre el iPhone 13 Pro Max versus el iPhone 12 Pro Max En este momento estamos grabando con las cámaras frontales de ambos dispositivos a 1080 a 60 También la idea es comparar el audio para ver cuál de estos dos es mejor Ya saben, déjenmelo en los comentarios Vamos con el video Gracias por ver 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 el video Y estos son los resultados que hemos obtenido con ambos dispositivos Ya cuando utilizo Ahora cuando vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video Continuemos Gracias por ver el video Me parece Yo lo que cometió Entonces es por ver el video Entonces es por ver el video ¿Qué es el video ¿Qué es el video? 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 Tenemos vibrante, vibrante, tenemos warm o cálido Vamos a tener frío Entonces no solamente vamos a poder trabajar con estos detalles o digamos filtros O digamos la temperatura de la imagen como ustedes quieren trabajarla Sino que a la vez vamos a poder modificar ese aspecto Y al momento de que ustedes lo van a modificar Vamos a ver que en la parte inferior va a cambiar Dependiendo de si ustedes lo están colocando algo más frío o más cálido Lo vamos a poder visualizar en la parte inferior Y al momento que ustedes cambien esa funcionalidad Se va a quedar ahí para todas las imágenes que ustedes capturen Entonces lo único que pueden hacer para evitar eso Lo que hacen es simplemente en la parte superior hacen clic en el circulito Y eso lo que va a darles es la opción de reset en la opción de que estaba Y luego lo que hacen es ir al punto al que ustedes quieren Que sea estándar o si quieren ir al vibrante Entonces ahí ustedes van a poder escoger Pero si van a modificarlo acuérdense que al modificarlo Se va a mantener de la forma como ustedes lo han modificado Para todas las imágenes que vayan a capturar A no ser que lo reseten y coloquen en la opción que a ustedes más les convenga Entonces son funciones que como digo son muy buenas en ese aspecto Porque nos va a permitir jugar un poco con la temperatura de la imagen Al momento de capturarla Entonces para mí ese es un punto a favor que vamos a tener en este terminal La otra función que vamos a tener acá es el modo macro Es muy interesante debido a que lo hace de manera automática Ustedes están acercando al objetivo automáticamente Va a cambiar al lente El cual te permite acercar hasta 2 centímetros Y bueno si lo hacemos más ahí vamos a ver que se va a desenfocar Pero de todas maneras es recontra cerca Y nos va a permitir tener otra perspectiva del objetivo Al cual ustedes están capturando imagen o grabando Entonces esa es otra de las ventajas que vamos a tener en este terminal Al momento que ustedes se alejan regresa nuevamente al sensor gran angular Entonces eso de ahí es una función que yo personalmente no voy a utilizar mucho Pero se agradece el hecho de que se haya incluido En conclusión ambos dispositivos tanto el iPhone 12 Pro Max y el iPhone 13 Pro Max Nos van a entregar una excelente calidad de imagen como de video La diferencia es que en este terminal vamos a tener nuevos sensores Vamos a tener una mejor apertura que nos va a permitir que ingrese mayor iluminación Y al momento de capturar imágenes durante la noche vamos a ver que se van a ver más nítidas Y va a presentarnos mayor iluminación Entonces esa es una de las ventajas que vamos a tener en este nuevo terminal Tenemos otras funciones adicionales que las acabo de mencionar Que no lo vamos a ver en el iPhone 12 Pro Max Pero si lo vamos a ver en este dispositivo Para mí una de las mejores opciones es en la fotografía Lo cual nos va a permitir poder modificar ciertos aspectos Cosa que antes no lo teníamos Usualmente Apple nos da las opciones de manera automática Y el equipo hace todo por nosotros En esta oportunidad ahora vamos a tener ciertas funciones Las cuales nosotros vamos a poder modificar Para poder tener la mejor calidad de imagen Acorde a lo que nosotros queremos en ese momento Entonces considero que esos son detalles positivos Que vamos a encontrar en el nuevo iPhone 13 Pro Max Me encantaría saber que opinan ustedes ¿Consideran de que el nuevo iPhone 13 Pro Max Arroja mejores resultados O la diferencia es mucha en comparación al iPhone 12 Pro Max? Ya saben, déjenmelo en los comentarios Este sería el videito del día de hoy Si les ha gustado, como no les va a gustar No se olviden delito para arriba No se olviden de suscribirse al canal Mi nombre es José de TecnoFanatic Y nos vemos señores en un próximo video Ciao